No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es sábado 22 de enero. La iglesia nos presenta el testimonio de santidad de San Vicente Diácono y Mártir. También se celebra a la Beata Laura del Carmen Vicuña. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Marcos capítulo 3 del 20 al 21. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al atardecer, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Hoy, como entonces, la persona de Cristo sigue siendo una bandera discutida. Suscita diversidad de reacciones según el conocimiento que de él cada uno puede tener. En los extremos están el rechazo o indiferencia de muchos y el seguimiento incondicional de otros tantos. Por desdibujamiento de la imagen de Dios, por todo ello, el creyente auténtico sufrirá también incomprensión. No es fácil asimilar muchas páginas del Evangelio en que aflora incontenible la divina locura de Jesús. Por eso los cristianos que se tomaron en serio el Evangelio, los santos de todos los tiempos, tuvieron que escuchar la misma censura que él. Como tal, fue tenido por su padre, rico comerciante Francisco de Asís, cuando leyendo el Evangelio sin glosa ni comentario, se despojó con la pobreza evangélica, locamente enamorado de ella. Sin embargo, nosotros, como los parientes de Jesús, queremos reducir a los límites de lo razonable, la llama abrazadora del Evangelio, la radicalidad del seguimiento de Cristo y el escándalo de la cruz. Si los santos hubieran pensado en términos razonables, ninguno hubiera escalado a la cima de la santidad. Y si nosotros hoy nos empeñamos en no arriesgar nuestra seguridad de razonable, no llegaremos muy lejos como discípulos de Jesús. Porque por desgracia, lo razonable, lo común, lo que se lleva, lo que toca el mundo, no pasa de la mezquindad de mucha gente. Para creer en Cristo y para seguirlo a fondo, no hay camino más directo y fácil y corto que el amor por el amor. Quien descubre lo secreto y valor de una persona, conocer o desconocer a Cristo es cuestión de fe o increencia. El misterio más hondo de la personalidad de Cristo se alza solamente mediante la fe y en el amor, que son dones del Espíritu de Dios, pidámosle al Señor también esta santa locura. En un llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María, un 22 de enero del 2017, se nos dice. Queridos apóstoles, mi corazón inmaculado quiere preparar sus pequeños corazones para que sean apóstoles según la divina voluntad de mi hijo Jesús y sean apóstoles preparados por su madre. Mis queridos hijos, deseo que mediten la importancia de la obediencia. La obediencia desde el amor, cuando se ama, se es obediente. Quien no ama es desobediente. Jesús, mi hijo, amó tanto al Padre y les ama tanto a ustedes, que fue obediente hasta morir en la cruz. Ustedes, mis pequeños apóstoles, deben también obedecer con amor hasta morir en la cruz y vencer su egoísmo y voluntades humanas. En mi ejército, de los últimos tiempos, la voluntad que debe reinar es la divina, la de mi padre. Pequeños, obedezcan con amor el evangelio de mi hijo y mis santos llamados de amor y de conversión. Y por lo demás, no se preocupen, porque primero deben buscar el reino de mi hijo y todo lo demás, lo necesario, se les dará. El Padre, en su divina providencia y eterna sabiduría, jamás los abandona. Y está atento a todas sus necesidades. Si el mundo hubiera obedecido de corazón, mi mensaje dado en Fátima, estas calamidades hoy no estarían en su pleno apogeo, porque la desobediencia del mundo al evangelio y a mi mensaje han conseguido su propia destrucción. Mis pequeños apóstoles, sean obedientes para que el Espíritu Santo viva y actúe en ustedes y a través de ustedes en los demás hermanos. Pequeñitos, digan con todo el corazón, He aquí el esclavo del Señor, hijo de tu esclava. Hágase en mí su divina palabra encarnada, como una esclava obediente del Señor, madre del siervo fiel de Yahvé, les doy mi bendición. Lean la palabra de Dios en Isaías 44. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén que el Señor les siga colmando de bendiciones y pasen un feliz día.